Y ahora que te he vuelto a ver, ha revivido este inmenso amor. Pero tengo que arrancarle de mi ser y estar condenado a amarla en silencio. Y llegamos para establecer una nueva historia. ¿Qué triste fue decirte adiós y despedirme en silencio? Dejando aquí mis sentimientos en una hoja de papel. Corre a producciones por todo el Perú. Y ahora que te he vuelto a ver, ha revivido este inmenso amor. Pero tengo que arrancarle de mi ser y estar condenado a amarla en silencio. ¿Qué triste fue decirte adiós y despedirme en silencio? ¡Silencio! Amor Amor Tuve que alejarme muy lejos de ti y llevar conmigo tus recuerdos y derramar mis lágrimas en una copa de licor. Mi amor En una copa de licor. Y ahora que te he vuelto a ver, ha revivido este inmenso amor. Pero tengo que arrancarla de mi ser y estar condenado a amarla en silencio. Y ahora que te he vuelto a ver, ha revivido este inmenso amor. Solo amor Pero tengo que arrancarla de mi ser y estar condenado a amarla en silencio. Estudio Conqui Ortega en romántico. ¡Suscríbete!